Te escribí la última canción para sacarte de mi memoria Aquí está tu última canción para ponerle fin a nuestra historia Me dolió en el alma escribirla, pero fui valiente y aquí está esta obra Para ti que siempre sabías lo que pasaría y llegó la hora Quisiste, sé que quisiste, pero no pudiste con tantas zozobras Y en el andar del camino se fue tu destino sin rienda, sin soga ¿Quién te cantará? Cuando te encuentres sola, él no lo va a hacer Que solo se desobra, y si yo no estoy entonces, ¿quién lo va a hacer ahora? Esta es la última canción, y aunque me pediste que no la hiciera Aquí está tu última canción, y es lo que mereces, por no ser sincera Es la última que te escribí, para que me ayude a no quererte Para ya no estar pensando en ti, para poder vivir así sin verte Me duele cuanto me duele, y a ti no te llene por varias razones Y aunque digas que me quieres, ya no me convienen tus inspiraciones Si ya no tendré tu aroma de flores, ni un te amo ni un beso De aquellos amores, y ya decidí más nunca hacerte canciones Te llegó la última canción